Hoy os presentamos la película Gracias a Dios. Para los católicos es una película dolorosa, pero también necesaria. François Hausson, director francés de amplia trayectoria, ha realizado esta película basada en hechos reales. Se trata de los abusos que cometió en los años 80 el sacerdote Prenin. Me llamo Alexandre Guerin, soy padre de cinco hijos. Hace un mes descubrí por casualidad que el padre Prenin había regresado a Lyon. Un proceso de denuncias donde Alexandre, que es una de sus víctimas, un católico convencido, profundamente religioso, padre de familia, quiere preservar a otros niños y a la vez organiza una asociación para reunir a diferentes víctimas. ¿Sabe de otras víctimas que pudieran testificar? Seguro que las hay. La película trata sobre este caso que ha tenido amplia repercusión. El cardenal de Lyon ha sido sentenciado a seis meses por la posibilidad de que encubrió esta situación. Gracias a Dios todos han prescrito. Se da cuenta de la barbaridad que acaba de decir. Nos coloca en la experiencia de tres de estas víctimas que representan un amplio horizonte de espectros, pero que todas tienen en común el dolor ocultado durante muchos años que se convierte en un padecimiento muy fuerte. Quizá debimos hacerlo. Han pasado más de 30 años, Alexandre. Mamá, está pasando hoy. El padre Brená sigue estando en contacto con niños. Adentrándonos en este dolor, vamos viendo los espectadores la complejidad de esta realidad, donde los dinamismos de ocultamiento, no solo de la iglesia, sino que también de toda la sociedad, se convierten en una llamada de atención. Una película sobre la justicia social, una película sobre buscar la verdad, una película de reconocimiento de las víctimas. También en este momento habría que ver cómo establecer caminos para el perdón, para la reconciliación. Y esto no es fácil si no se pasa por descubrir la verdad. Y esta película nos ayuda a este descubrimiento. ¿Por qué haces esto, papá? Para que nadie pase por lo que yo pase. Y por vosotros. Si os ocurriera algo, no debéis tener miedo de hablar. ¡Gracias!